Qué difícil es estar con una persona a quien uno no quiere y estar pensando en otra. Qué difícil es comparar a la persona que tú tienes ahorita a tu lado con la persona que tuviste en el pasado y sentir que no la puedes tener ya. ¡Qué difícil! Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo muy bien. Bien, miren lo que tengo. Tengo esta pulserita que es de la bandera de Brasil. ¡Brasil! Hoy me toca esa banderita. La semana pasada fue la banderita de España, esta vez la banderita de Brasil. Vamos, pues, toda la semana voy a estar sacando una banderita diferente. Vamos a ver, pues, aquí cómo está la situación aquí con tu persona especial. Y empezamos primero con estos dos oráculos que voy a sacar, más una trama. Fuiste lo mejor que me pasó. ¡Ay, ay, ay! Está respirando por la herida alguien. Alguien que está con mucho, digamos, melancolía diciendo esto. Echándose unos traguitos y diciendo, fuiste lo mejor que me pasó. Y dice, separación. ¡Aja! Eso es lo que pasó. Hubo una separación acá y después de esa separación, entonces ahora resulta que esta persona lo está sintiendo, está resintiendo, está empezando a sentir la resaca. Está dando cuenta, pues, de que quizás no debió haber habido esa separación, no debió haber excedido. Y ahora sí lo está reconociendo. Cuando yo era feliz, como dicen por ahí, cuando yo era feliz y no lo sabía. Eso es el detalle. Y mira, te lo digo, te lo advierto de una buena vez. Separación, nada que ver. ¿Qué separación y qué nada? Aquí no hay separación. Así ustedes se hayan separado, no hay separación. Así ustedes hayan terminado, aquí no hay terminación nada. Fuiste lo mejor que pasó por su vida. Hay supuestamente una separación, pero esta persona está energéticamente, energéticamente, está regresando. Alguien que no se va a conformar con esa separación nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a conformar con esa separación nada más? Porque simple y llanamente fuiste lo mejor que le pasó, que pasó por su vida. ¿Y cuándo lo está viendo? Justamente no lo vio, sino cuando se fue. Aquí lo estamos viendo. Esta persona, cuando se fue, empezó a ver un poco más claro. Empezó a ver que la luna estaba invertida y empezó a darse cuenta de muchas cosas. Aunque no te lo diga, aunque no lo hable, aunque no lo haya querido manifestar como tiene que ser. Pero ¿qué pasa? Que es alguien que, aquí lo estamos viendo, ya definitivo, aquí está regresando de nuevo. Aquí quiere, aquí tiene el deseo. Aquí está con esa ilusión, yo diría, de una vuelta. Él es lo más grande que le ha pasado por su vida o que le ha pasado en su vida y aquí lo estamos viendo. Tiene una gran esperanza esta persona de que ustedes vuelvan otra vez. Habla con su ser interno, le pide a su ser interno que por favor le ayude. Pero claro, aquí también pasa que esta es una persona que en verdad ha aprendido mucho de esa separación. Una persona que aprendió bastante, le ha dado muy duro, le ha tocado, ha tenido que tocar fondo, se ha sentido en desamor total con todo lo que ha pasado. No te creas que esta persona está súper feliz donde está. Quiero que lo sepas. No es una persona que está muy feliz donde está. Mira, así esté con alguien más, en el supuesto negado, en el supuesto negado, que esta persona esté con alguien, no ha hecho sino recordarte. Mientras más está con alguien, más se acuerda de ti. Mientras más está con alguien, más infeliz es. Porque el cariño que tiene con ese alguien no es el mismo cariño que tenía contigo. El amor que pueda sentir supuestamente por esa otra persona en el supuesto negado, repito, aunque aquí estoy viendo a alguien que pueda estar entrando, que pueda estar en su vida. Esa persona no ni parecido, ni parecido el sentimiento que había contigo. Te lo tengo que decir. Quiso quizás a lo mejor hacer un cambio en su vida. Como todo, como, ¿por qué no? Después de una separación, pues, lo que viene después será, voy a hacer mi vida, tú haces la tuya, y cada quien por su lado. ¿Por qué no? Eso es normal, eso es legal. Pero resulta que no le está dando, no le está dando el ancho. Esta tela no le está dando el ancho. Y fíjate tú que con mucha tristeza, esta persona quiere venir a hablar contigo. Lo ha analizado, lo ha pensado, se ha puesto a analizar todo y cada uno de los pros, de los contras, de la manera en que tú le quisiste, de la manera en que ustedes trabajaban en la relación. Y mira, hay esa nostalgia. Hay una nostalgia terrible acá, en esta lectura, o por lo menos se ve en esta lectura, sí. Fíjate tú, mira estas cuatro cartas que salen. Me vas a decir tú a mí que esta persona está feliz. Quiere, como decir, empezar de nuevo. Quiere, como, renovar de nuevo desde cero esta relación. No duerme. Una persona que le cuesta mucho conciliar el sueño y que dentro de su no conciliada de sueño, mientras está con los ojos abiertos, que no puede dormir, está pensando en que quisiera hablarte de nuevo de amor. Pero luego cae, cae, como decir, otra vez a fondo, porque cae en la realidad. Se da cuenta de que aquí hubo una separación y cae de nuevo a la realidad. Entra otra vez en la atmósfera de la realidad. Sí, señor. Pero si lo sabe, lo reconoce, lo entiende, que por culpa o quizás por una tercera persona que pudo haber sido mientras ustedes estaban o quizás no, esta persona ha perdido todo. Siente que el hecho de que esté con alguien impide muchísimo una nueva relación contigo. Veo acá que lo ha pensado, mira, y le sigue saliendo. Si es cierto, está con alguien. Claro que sí, me lo estás notificando una y otra vez. Esta persona está con alguien. Pero cada día que pasa te compara y te compara y te compara con esa persona. Así que te lo digo. Veo acá, piensa llamarte, alguien que piensa llamarte, alguien que ha bajado un poquito ese nivel de, digamos, de carácter, una persona que en verdad está entendiendo y considerando que tiene que bajar un nivel de esa manera de ser. Ahorita se siente como un poco amargada esta persona y que dentro de todo veo que está bastante equilibrada esta persona. Que ya está tomando prácticamente una decisión y que lo que quiere venir es o le gustaría o desearía fuertemente venir a una reconciliación. Luchar por esa relación sería el paso a dar. Y mira tú estas cuatro cartas. Qué maravilla de cartas. Mira esto. Para que veas que realmente las cartas están respondiéndome a lo que lo que yo estoy hablando, me lo están ratificando. Esto es ratificar sobre ratificar. Mira una lucha quiere luchar por esa relación con un sol grande, grande y radiante. Esto significa que viene a luchar por la relación pero muy consciente, con un sol radiante, sin ninguna nube que le rodee, sin ninguna duda, sin ninguna penumbra, sin ninguna sombra. Y sí, aquí lo estamos viendo, regresar y por supuesto, pidiéndote una disculpa, pidiéndote un perdón, pidiendo que por favor le vuelvas, que vuelvas a ratificar esta situación, que por favor lo entiendas. Mira lo que quiere. Se está desbloqueando totalmente esta persona. Está estudiando todas las posibilidades habidas y por haber para un regreso. Hay un poco de, quizás que se tarda un poquito, probablemente sí, pero está tomando una gran decisión esta persona. Claro que sí. Mira, las cartas no hablan porque no tienen boquita, porque si no ya me hubiesen dicho muchas otras cosas más. Pero sí, mira, hay toma de decisiones. Ya la persona lo tiene muy claro. Quiere entrar por la puerta grande. Viene con un planteamiento para ti. Y definitivo, mira, 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 por cierto, mira lo que estoy viendo por acá, acá, mira lo que hay acá. Quiero que lo veas claro. Yo siempre digo, cuando sale en mis cartas, cuando se ven, pues, muy, muy, digamos, obvias, se ven las cartas. Porque estoy sacando todas las cartas y lógicamente tú dirás, ay sí, pero si tú estás sacando todas las cartas, en algún momento van a salir, va a salir la pareja. Pero, un momentico, en esta lectura de carta sobre carta, hay que tener en cuenta que si se ven a simple vista la pareja, quiere decir que a simple vista puede haber una vuelta. O sea, que hay posibilidades de una vuelta y que lo que hay que hacer, fíjate tú que el emperador está aquí en el medio de estas dos cartas, como diciendo, lo que hay es que tomar la decisión definitiva de una vuelta. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Porque aquí estoy viendo ya claramente la pareja, que lo que hace falta es tomar ya de una buena vez la decisión. ¿Me estás entendiendo de volver? Veo acá, sigo sacando cartas y mira, sí, hay una conversación entre ustedes. ¿Hay posibilidades de una vuelta? Sí, pero hay que trabajar la relación. ¿Hay posibilidades de que esto se vuelva a dar? Sí, hay todas las posibilidades, pero hay que hacer cambios. Es decir, esta persona tendría que soltar lo que tiene que soltar, resolver lo que tiene que resolver y venir a hablar contigo. Eso es lo que va, lo que está por suceder. Y si mira, está alguien, esta persona probablemente le falta un poquito, yo diría, le haría falta un poquito fluir. No está como muy fluida la situación todavía, porque vuelvo y te repito, quizás esto le va a faltar un poquito, pero a lo que viene es a lo que viene, a volver a preparar ese nido de amor. Así que te lo digo. Mira las cartas que salen de los arcanos mayores. ¿Por qué esta persona puede estar regresando? Puede estar regresando por muchas razones. Entre las razones que está por regresar es que definitivamente hay cierto remordimiento de su lado. No ha podido desconectarse desafortunadamente para esa persona o afortunadamente para ti. Este ex no ha podido desconectarse. Ahí está conectado sinceramente y de paso, y de paso está apegadísimo a la relación. No deja de pensarte, no deja de invocarte, no deja de evocarte. Siente que fuiste tú lo mejor que le pasó y que no está dispuesto o dispuesta, yo diría, a perderte de nuevo. Entonces va a luchar por esta situación. Ya digamos que ese dolor tan grande que tenía de desamor o de duelo, poco a poco se está calmando y necesita calmarse definitivamente para una vuelta. Ahora, ¿qué pasó acá? Las tres últimas cartas que están acá. Que esto, lo que le está pasando a esta persona es nada más. Oye, bien, quiero que te quede claro. Lo que le está pasando a esta persona es nada más y nada menos que por justicia divina. Te descuidó en un momento determinado o se fue con alguien o tuvo algo con alguien y ahora lo está notando. Se está dando cuenta de la gran diferencia que hay. Y aquí estamos viendo claramente la carta del siete de espadas, que es aquella persona que hizo algo por ahí escondido, que no fue muy sincera o muy transparente contigo en un momento determinado. Y ahora que no está contigo, ahora que hubo esta separación, ahora es que está empezando a darse cuenta realmente lo que tú significas para esa persona. Capiche. Así que ahí te lo dejo, pues. Ya tú verás qué vas a hacer con esa situación. Si verdaderamente le vas a aceptar, si no le vas a aceptar, ya eso es tu rollo. Así que ahí te estoy dejando con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Tú sabes cosa mala, una persona que está con alguien, pero pensando en otra y pensar y sentir que no puede ya estar con esa persona que quiere por muchas razones. Esto es de terror. Vamos, pues. Ahí te dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!